buenas tardes amigos estamos en mi centro de servicio mecatrónica fabián vivas hoy les voy a mostrar un problema que tiene esta kawasaki ninja que ven acá 250 carburada en el sistema de carga nos dice el cliente que la moto está descargando la batería en este caso ya la pusimos a cargar verdad vamos a ver cuánto tiene la batería es nueva la compraron nueva pensando que era la batería los 78 como pueden ver sube pero muy poco no llega ni a 14 cuando debería estar en mínimo cerca de los 13.5 14 y en alta 14.5 entonces qué vamos a hacer primero lo primero que vamos a hacer es probar si las bobinas no están idas a tierra verdad ponemos en continuidad sacamos acá pueden ver aquí miren probamos las bobinas que no esté ninguna ida a tierra en este caso aquí la ponemos a tierra vemos que no está ninguna ida a tierra verdad y por ese lado digamos que está bien pero ya le voy a mostrar otra cosa lo ponemos en 200 ohmios verdad y tenemos que probar salida con salida esto es una bobinas trifásica tiene que estar entre 05 a 1.2 ohmios la 1 con la 2 la 1 con la 3 la 2 con la 3 la 2 con la 1 todas y igual es iguales verdadshe vamos a probar la 2 con la 3 la 2 con la 3 podemos observar bajas el teléfono se ven ahí ven se ven que está en 0.6 verdad si probamos probamos la 3 con la 1 vean lo que pasa 6 puntos incógnios no está ahí de tierra pero hay un problema en ese embobinado mire si probamos la 1 con la 2 6.8 entonces la 2 con la 3 están bien pero acá hay un problema no está ahí de tierra pero debe ser que el cable se pegó entre ellos mismos y está elevando la resistencia verdad entonces cuál es la otra prueba que vamos a hacer vamos a probar voltaje de corriente alterna entre 1 y 2 1 y 3 y así sucesivamente verdad tiene que estar en mínimo cerca de los 20 voltios 18 20 22 voltios y en alta pasar de 50 voltios verdad entonces vamos a observar acá qué pasa ponemos el multímetro en 200 voltios en 200 voltios de corriente alterna verdad acá probamos 2 con 3 podemos observar que mínimo no llega ni a 10 voltios si probamos 3 con 2 nos va a mandar voltaje mire pero no llega ni a 10 voltios cuando debería estar por encima de los 15 voltios tan siquiera si la aceleramos podemos observar que no llega ni a los 50 voltios de corriente alterna verdad otra cosa que le vi esta moto que tiene otro problema también aquí en la conexión que pensé que era eso en algún momento esto pero la bobina está mal ahorita la tenemos que bajar en este caso sacamos aquí el regulador verdad aquí abría hasta la instalación pensando que el cable que estaba roto pero está bien entonces qué pasa yo le hice la prueba desde acá verdad entre entre el 2 y el 3 si había el ogniaje verdad que estos son los tres cables amarillos que vienen directamente de acá mire 1 1 2 y 3 los tres que vienen directamente de aquí no se comunican con más nada entonces de acá a acá está bien verdad pero si yo ponía la 2 con la 3 que es donde está mala la 2 con la 1 vean que no hay resistencia mire entonces qué pasaba el cable de aquí hasta aquí tiene continuidad mire pensé que estaba roto por eso lo abrí tiene continuidad escucha y vean mire tiene continuidad pero hay un mal contacto de aquí hasta acá verdad entonces eso tenemos que también ahorita solucionarlo igual yo le puse un cable por aparte verdad y lo puse acá mire que lo tengo desafado verdad y ahí nos hace continuidad ya que el problema está en esta conexión pensé en algún momento que era eso pero al monitorear las bobinas las bobinas están fuera del rango o sea tienen que estar todas parejas entonces vean mire ahí tiene que 4.6 ohmios y acá igual pero en esta y en esta si tiene 0.6 que es lo normal entre 0.5 a 1 1.2 ohmios ya esto es demasiado entonces vamos a bajar eh la bobina para ver qué es lo que está pasando pero eh tenía dos problemas en este caso tenemos que o mandar a hacer la bobina si no la conseguimos o ponerle la bobina ya sea de segunda pero bueno porque creo que nueva ya no se consigue y si se consigue vale mucha plata entonces debe ser que en el embobinado se pegaron dos alambres o algo así y no está ahí a tierra pero está elevando la resistencia entonces ahí también hay un problema entonces por eso no nos está generando buena carga en buena corriente alterna en bajas rpms y tampoco en altas como tendría que ser entonces ahorita les sigo mostrando como va el proceso de esta vamos a sacar la bobina a ver qué es lo que está pasando y les explico más o menos qué es lo que puede tener bueno muchachos eh aquí ya tenemos la bobina de la eh eh z2 de la anilla 250 eh eh como pueden observar aquí está quemada miren tiene dos núcleos quemados una bobina de 18 núcleos que no está ahí de a tierra pero está quemada como pueden observar aquí tenemos los cables vamos a volver a hacer la prueba vemos que en este y en este tenemos 12.8 ohmios que quiere decir que es mucho porque porque están pegando los alambres y está elevando el omniaje en este y en este si tenemos exactamente lo que tiene que marcar de 0.5 a 1.2 ohmios en este caso si lo hacemos de acá aquí donde tenemos el problema en esta miren en estas dos está bien miren 0.3 y 12 ohmios entonces por qué pasa esto bueno estas bobinas vienen embobinadas de la siguiente manera vienen embobinadas por múltiples de 3 verdad puede haber bobinas de 9 de 12 de 15 o en este caso de 18 por qué porque estas bobinas vienen compuestas de esta manera miren por eso que si usted voltea una bobina esta vean todos los alambres que sobrepasan por aquí miren entonces aquí hice una de 9 ya que no hice una de 18 porque era muy larga entonces una bobina esta viene más o menos embobinada de esta forma viene un cable acá verdad viene bobinado aquí dependiendo de los de los alambres que traiga estas bobinas traen un número de alambres eso se los voy a explicar a los que tomen el curso de electricidad de motos que voy a dar en un mes mes y medio más o menos en Tecni Yamaha le voy a explicar a fondo todo esto solamente le voy a hacer el video para que sepan más o menos como como va esta bobina entonces esta bobina aquí empieza a enrolla verdad pasa por acá viene acá pasa por acá 1, 2, 3 entonces y termina acá entonces aquí tenemos el primer embobinado de ella verdad saldría el cable aquí miren uno de estos verdad bueno viene el otro embobinado verdad entonces en este caso tenemos una de 9 verdad si tuvieran una de 12 entonces serían de 4 4 núcleos si tuvieran una de 15 sería de 5 núcleos por múltiples 3 de 5, 5 y 5 y si tenemos una de 18 en este caso entonces serían 6 bobinas para cada para cada salida del cable verdad entonces aquí tenemos la otra verdad la otra salida pasa aquí viene acá da las vueltas que tiene que dar viene acá da las vueltas que tiene que dar y termina acá la otra una una dos y termina acá aquí verdad listo entonces por acá tenemos la salida verdad entonces esta la salida salida acá la salida de esta acá y procedemos a hacer la otra verdad si quiere la podemos sacar de acá mismo la salida la salida empieza aquí esta si ya es la el final aquí las vueltas pasa las vueltas y termina aquí entonces la terminación que sería acá si sería sola verdad que serían los cables que estamos midiendo al finalizar los tres alambres verdad y acá si van todas soldadas que es donde empieza verdad en este caso esta sería la terminación de la bobina donde termina que van los tres cables separados miren esta aquí y por aquí dentro debe ser donde está pegada ya le voy a mostrar si está por acá donde empieza en alguna parte creo que es por acá es donde se unen los tres alambres y es donde empieza la la bobina bueno en este caso de aquí donde ven que salen los tres miren como por este lado es donde empieza acá que es donde tenemos esta soldadura acá entonces que es lo que le pasa a esta bobina en este caso empieza se unen las tres pero cada una tiene su salida en este caso como pueden ver tenemos de la negra la hice con colores para identificarlas tenemos una dos y tres bobinas siendo esta una de nueve en la morada tenemos una dos y tres verdad y en la naranja tenemos una dos y tres al finalizar es donde van a salir estos tres cables estos tres cables verdad y al comenzar van unidos todos van unidos todos al comienzo en el comienzo de la bobina en este caso como es de 18 pues vamos a tener seis núcleos por cada uno entonces que pasa con esta que en uno de estos núcleos supongamos vamos a agarrar la naranja esta en uno de esos núcleos el alambre no se fue a tierra sino se pegó entre ellos mismos el alambre botó el esmalte y se pegó entre ellos mismos entonces elevó la la elevó el omniaje de esta bobina por eso todo hay que hacer varias pruebas a tierra y pruebas de continuidad porque tienen que medir todas ellas tres el mismo omniaje y estar siempre parejo el mismo volteaje porque todas llevan el mismo número de vueltas todas sea la bobina sea la uno la dos o la tres la tercera salida todas llevan el mismo número de vueltas y en su salida tienen que ser muy parecidas eh las resistencias todas tienen que parecerse la una con la dos la dos con la tres todas igual y mandar el mismo voltaje ¿por qué? por lo mismo esto se lo voy a explicar a fondo bien a fondo en el curso de electricidad que voy a dar en tecnilla maja dentro de un mes mes y medio más o menos para que estén pendientes y se inscriban no se queden sin su cupo ya que en el curso pasado se quedaron muchas personas sin cupo ya que es un curso internacional virtual que tiene eh son 30 horas de curso con clases totalmente en vivo donde ustedes nos pueden hacer preguntas y salir de todas las dudas cómo embobinar eh la teoría de cómo embobinar se las voy también a dar en el curso sea la trifásica sea la monofásica de media onda sea la de onda completa ya que tenemos que saber de dónde proviene la corriente en las motos y cómo se genera o sea le vamos a dar eh todos esos datos para que ustedes también entiendan cómo trabaja una bovina esta una monofásica de onda completa como esta o una monofásica de media onda en este caso aquí tenemos la trifásica que es la que les estoy explicando entonces ya sabe ese es el problema que tenía la Kawasaki Ninja 250 para que ustedes sepan identificar un sistema trifásico que lo llevan ya muchas motos de mediano y alto cilindraje es lo mismo para todas hacer esas mismas pruebas estamos en mi centro de servicio Mecatrónica Fabián Viva no se lo olviden seguirme en mis redes sociales mi canal de YouTube y mi grupo de Facebook no se lo olviden